Yo la verdad no estaba muy enterado ni en familia de la diferencia que había antes de lo que hay ahora, de lo que es el gobierno chino ahora comunista y lo que había antes. Inclusive en este espectáculo Shen Yun logro detectar una especie de crítica hacia lo que ha sido el comunismo desde 1949 hasta estos días. A mí lo que me impactó mucho fue el tema de la persecución y la forma en la que la espiritualidad perseguida por el comunismo de estos tiempos ha quedado pues prácticamente en el olvido. Y esta es la parte que a mí me gusta mucho de Shen Yun, de tratar de rescatar la esencia del ser humano de su espiritualidad combinada con la cultura, la cultura china, que según esto viene del cielo. Martín Mendoza es el presidente de México y el presidente de la televisión. Él es el presidente de México de los dos de los medios de comunicación de la televisión. y se aseco en el presidente de los medios de comunicación. Él en el 2008, 2009 y 2019 tres veces ganó el mercado de la televisión de la televisión. En el 2011 ganó el presidente de la televisión de la televisión. Martín Mendoza es el presidente de la televisión y el artista de la televisión. El presidente de la televisión de la televisión, que todos los que se han han desarrollado en la televisión. Pues yo pienso que nos aporta la idea de saber de alguna manera apreciar lo que teníamos, lo que somos en el origen, de que no nada más somos seres materiales, sino que tenemos espiritualidad. Y que eso se puede ver reflejada a través de los bailes, de los colores, de los vestidos, de la música, del sol, de la luz, de los colores, de todo lo que pudimos ver en el espectáculo. Yo veo que en la cultura china hay una enorme nostalgia de lo que fue la China anterior o la China de ahora. Y el rescate que están buscando hacer a través de esta forma de comunicación me parece que debería ser replicado por todas las naciones del mundo. Todos tenemos una parte en la cual sentemos nostalgia y ignoranza de lo que fue lo bueno de antes para tratar de mezclarlo con lo de hoy. Pero lo que me parece muy interesante es el final de la obra, que finalmente muestra de qué manera puede ser la China de ahora rescatando la espiritualidad de antes con la modernidad del día de hoy. 新唐人电视台记者将梅英迪拉,墨西哥城采访报道